Hola, mi nombre es Andrea con CPR Savers y First Aid Supply y hoy vamos a trabajar con el N95 Global Safety Respirador. Este respirador estilo de taza es un respirador pegable que cabe en un bolsillo o bolso. Esta máscara se utiliza para reducir la exposición a los hermenes errotransportados. Los respiradores están dimensionados para adultos y no pueden formar un ajuste acuado en los niños. Cualquier cosa que se interponga entre el respirador y la cara como el vello facial pueden interferir con su ajuste. Las personas con enfermedades del corazón o pulmón pueden tener problemas para respirar a través de un respirador y deben de consultar con un médico antes de usar uno. Los respiradores deben de ser usados una vez y desechable después de su uso. Este es el N95 respirador y al momento les voy a enseñar como autorizar el respirador. Primero se pone el respirador en la cara, comenzando en la nuca. Esta parte trae la parte blanco, se puede ajustar para poner que pegada se va a poner en la cara. Ya cuando teniendo eso arriba, se pone la máscara en la cara. Se ajusta que pegado uno lo necesita. Ya cuando esta la máscara en la cara, se pone las manos aquí para ver si el aire esta interferiendo en la cara entre la máscara. Y al momento tengo la máscara sin aire entre la cara y la máscara. Y así es como se usa el respirador de N95. Mi nombre es Andrea con CPR Savers y gracias por mirar.